Necesitaba esto. Cuando se fue Isabel, pensé que no volvería a tener una amiga así. Yo nunca había tenido una amiga como tú. La amenazaron de muerte. Wow. Eso sí, no me lo esperaba. Pero, bueno, podemos hacer un plan para conseguir el dinero que se necesita, ¿no? No, no se puede, Clau. Ey, María. A ver, ven. Te voy a ayudar en esto. Vamos a resolver esto juntas. Ven. Te lo prometo. Contigo me siento muy bien. No pasa con nadie. Qué chido que te sientas así. Perdón. No, no importa. Todo bien. Ey, no. ¿Qué haces? Ey, ya me voy. María, tranquila. No hay pedo. ¿Todo bien? Sí. ¿Te puedo regresar hasta luego? Sí. OK. Bye. Bye. ¿Qué haces aquí, güey? Te dije que te alejaras de María. Mira, te vale madres. ¡Vale madres! ¡Vale madres! ¿Qué te pasa, pendeja? Perdón. Vengo por Raúl, güey. ¿Y yo qué iba a saber? Mami, estás muy mal, güey. Estás muy mal. A ver, güey, ya te corrieron por madrearte. Lo que más quieres. No lo acabo con ese pendejo. Güey, ni siquiera vino a la escuela, ¿eh? María. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Nada. Perdóname. Por todo. OK, te perdono. No, pero María. Pablo, ¿qué? No me des el avión. No te estoy dando el avión. Te acabo de decir que te perdono. No, no, no. A ver, María, escúchame. Pablo. ¿Una vez te has preguntado lo que quiero yo? No, porque eres un pinche egoísta. ¿Y sabes qué quiero yo? Que te vayas a la chingada. Güey, ¿qué onda? Me tenía súper preocupado. Escúchame bien, mi reina. Tenemos a tu hermana. Todavía está completita, pero pues ya necesitamos nuestro varón para que siga así, ¿verdad? Y cuidadito con ir de chillona con la policía, ¿ok? ¿Lo entendiste? Perfecto. María. ¿Qué pasó? María. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? María, María. Date, pendejo. ¿Qué le hiciste? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Está llorando, estúpido. ¿Qué pasó? Es nada. No entienden. No, 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 no. No, no, no. ¿Puedo? Sí. Clau, lo del otro día no tienes que decir nada, ¿ok? Solo sé que no te quiero perder. Entonces ya somos dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen aquí? Nada. Susana, te puedo explicar. ¿Por qué abrieron el locker de Luis?